Yeah, yeah, Omar García, rap, rap is out in danger Muy urbano pa'l pop, muy pop, para el hip hop, muy hip hop Para la radio en butter rock, muy poca loco Drop es como quiera, chamanique del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquiera en la manada Muy urbano pa'l pop, muy pop, para el hip hop, muy hip hop Para la radio en butter rock, muy poca loco Drop es como quiera, chamanique del cobarde no se escribe nada No se escribe nada, recibe una bendición camarada Porque temer nada que ver no es malvada La intención, pero la dirección que busco Puede incluir algún movimiento brusco No luzco ni un ching de bling, no es un ring de box O noticiero Fox pa' tanta mentira Este no aspira a ser play-up en batón O la próxima sensación del reggaeton Been there, done that, como el doctor Participar no hace caminar este motor Yo me dispongo a derramar song Tengo algo fresco, fresco, protesto y propongo Y no me descompongo por presiones Sé muy bien que habrá el millón de opiniones Pero no te ofendas porque no soy un M5 Porque tengo la mente en otro lado Que estoy guillado de intelectual por lo de la poesía Será otro cuasi comunista que vende la rebeldía Que no, no es real por lo de la melodía Rapea, pero escuchazo de estereo todavía Si es Omar García un servidor Que como me decían hace siete años Sogm y el que me conocía sabe Que con diecisiete años si quería Me llevaba enredado a la mayoría Pero yo en la mía De lo suyo a pesar del cinismo Del murmullo rompiendo marullo En un bote con pocos remos Pero si creemos lo vemos Ahí vamos Y anticipamos que luego del lanzamiento Del disco, del movimiento Barisco azotará con cuernos y colas Aquel que le llame Wack ¿Por qué no cargo pistola? ¿O por qué no compito en quien tiene más grande la p... Porque hablo de amor y sonrisa Estoy metiéndome en rolas Porque hablo de verdad y mentira Como arena y ola El tipo está loco Ni un poco de fronteo No le mete al perreo Es más, casi no rima con EO Ni en el video Sale contando cash Canta con Silvia Rezach Tiene que haber algo raro en el stash ¿Qué se estará metiendo? No entiendo dónde ha estado viviendo Este tipo no sabe qué es lo que ha estado vendiendo Ni G-String pa'l Mainstream Ni El Oso Blanco Ni Sing Sing en su resumen Tú ves, este tipo está al revés Yo no quepo en la mirada, chica No me suscribo a tu purísimo sermón Solo puedo ser yo mismo Solo puedo ser quien soy Muy pop para el pop, muy pop para el hip hop Muy hip hop para la radio en Puerto Rock Muy poca lozo Drop es como quieras llamar Que del cobarde no se escribe nada El cazador le da cualquiera en la maná